Bueno, nosotros hemos estado haciendo algunas acciones, algunas las hemos hecho directamente al gobierno provincial y otras las hemos hecho localmente en cada una de las localidades en donde nosotros vemos que hay casos disparados o en donde escuelas quedan con una problemática complicada porque o está su personal directivo todo contagiado o hay muchas burbujas, hemos hecho algunas acciones individuales como el de pedir la suspensión de la presencialidad a esas instituciones o solicitar, si no se consigue la suspensión de la presencialidad, solicitar que se cubran de manera inmediata los cargos que están vacantes por ser positivos de COVID y a nivel provincial lo que estamos pidiendo es que se tomen decisiones más fuertes ya que, como decimos claramente desde febrero, nosotros cuando empezamos a estudiar el protocolo y vimos cómo había que implementarlo y los docentes, todos nos capacitamos y analizamos cómo era, se empezó a implementar en las escuelas y lo pudimos llevar adelante de la mejor manera posible, pero hemos llegado a un momento que hay restricciones en nuestro departamento sobre circulación nocturna, sobre cantidad de personas que se juntan, sobre las reuniones sociales y familiares pero los aumentos de contagios existen, es exponencial el aumento de casos y el único lugar que sigue funcionando de una manera cotidiana es la escuela, por lo tanto creemos que es imprescindible que se revise, sobre todo en nuestro departamento de San Justo y pasar a la virtualidad por unos 15 días para que se pueda amecetar con las palabras de los epidemiólogos la ola de contagios, ya que nosotros estamos viendo que hay disminución de estudiantes en la presencialidad los papás no lo mandan porque tienen temor, hay escuelas con personal contagiado, hay estudiantes contagiados, hay niños contagiados así que eso es lo que estamos viendo Una de las posibilidades que se estaba barajando es adelantar las vacaciones de invierno, ¿puede ser, Fabiana? Yo tengo como ustedes, por cuestiones periodísticas, no lo tenemos a ciencia cierta, ni del ministerio, ni del gobierno no tenemos ninguna comunicación, es solo información periodística como si habían salido esta mañana una información periodística de que el gobierno está evaluando suspender la presencialidad en los jardines de tres y en el nivel primario bueno, digo, si hacen eso realmente, ahí sí que no estaríamos de acuerdo porque en realidad una de las cosas que estamos pidiendo es que falta la vacunación de los docentes del nivel secundario que no han sido vacunados prácticamente ninguno del nivel secundario y son los compañeros que en este momento están con mayor riesgo de exposición al virus ya que trabajan con una población que es la que está costando un poquitín cumplir las reglas se juntan, van a las previas, van a otros eventos los adolescentes tienen muchísimas actividades trascolares y no van al mismo lugar van a diferentes lugares en un pueblo, en una ciudad van a distintos clubes, a distintos gimnasios, a distintas academias y luego esos mismos estudiantes van a la escuela y llevan todo ese círculo que has estado moviendo entre ellos lo vuelcan a la escuela y el profe va de una burbuja a otra trabaja en primero A, en la burbuja A, trabaja en el otro curso, en el otro curso, en la otra escuela entonces creo que si toman esa decisión va a ser lamentable para los compañeros del secundario pero vamos a tener que hacer alguna acción ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!